Hola, pues ya estoy aquí en mis últimas horas en Londres, literalmente. Les voy a contar las cosas que más me gustaron de vivir en Londres, lo que se me hizo más difícil y lo que se me hizo más raro. Lo que más me gustó, la multiculturalidad de este lugar es increíble. Tu trabajo en el metro, en el club, en cualquier lado, sean de tantos países, es muy interesante. Yo llegué y empecé a vivir en una zona llamada Whitechapel. En mis stories pasados de hace unos meses, les mostré un poco el barrio donde está la mezquita más grande de Inglaterra, por lo que está... Todos eran musulmanes, menos yo. Había veces que iba al súper y de repente, a una hora... Soy muy ignorante en este tema, me gustaría saber más próximamente, pero... Como tipo a las 5 de la tarde, soía así una música en el ambiente como... Y yo... ¿De dónde viene? Nunca supe de dónde venía. Yo me imagino de la mezquita, pero nunca, o sea, no lo ubiqué en ese trayecto al súper. Y bueno, y ver que en todos los restaurantes alrededor eran como pakistanís o... Comida de la India. En el este de Londres, es una cosa muy multicultural. Apenas descubrí Brixton, de seguro ya lo conocen varios. Yo apenas lo descubrí hace como un mes y medio, de que me quedé de ver ahí con una amiga. Me dijo, nos vemos en Brixton. Y vi y estaba súper cerca de ahora donde estoy. Ahora estoy en una zona llamada Clapham. Siempre oigo que hablan francés, o ingleses, o australianos. Voy a esta zona llamada Brixton. Y es una zona caribeña, donde todos los restaurantes son así que del Caribe. Todos eran caribeños, menos yo. Ahí está el mural de David Bowie. Y yo de... Muy multicultural y muy grande. O sea, me faltó una vida también de recorrer aquí en Londres. Tenía con FOMO muy cañón. Fear of missing out. Porque había veces que... O sea, yo durante todo ese tiempo tenía que hacer la tesis. Todavía la estoy haciendo, por cierto. Hubo un momento que tuve que decidir. Abril, no vas a ver todo. No vas a ir a todo. Y está bien. No pasa nada. Pero me costó mucho llegar a ese punto. Otra cosa que me gustó mucho es que aquí me sentí muy segura. No es como que yo venga de un lugar súper peligroso. Yo vengo de la Ciudad de México. Es un lugar donde normalmente hace calor. 24 o 25 grados casi siempre. Pues me quería mover en la ciudad. Que lo ideal es en metro. Porque el tráfico y la vida. Tenía que aguantarme del calor. Porque, o sea, con vestido... No, 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 no. O sea, una vez llegando del trabajo me tortearon. ¿Cómo les explico? Me tortearon. No se preocupen. Terminé aventando al señor en las escaleras. Aunque no lo logré tirar. Un poco de mi experiencia en México en cuanto al calor y a lo segura que me sentí allá. Y aquí es como te puedes vestir como tú quieras. Haga el calor que haga. Y no te va a pasar nada. Nadie te va a estar acosando, diciendo, ni viendo. Cuando llegó a hacer mucho calor aquí, la verdad es que lo disfruté. Me pude vestir como quise. Aunque estoy aquí yo sola la mayor parte del tiempo. Cuando tengo que ir a hacer algo, cuando tengo que ir a algún lugar. Estoy sola y me he visto como quiera y no pasa nada. Otra cosa que me gusta mucho en lo personal es que encontré a Londres como una ciudad muy sustentable, vegana, vegetariana. No sé. Como que le importa mucho el medio ambiente. En todos los restaurantes hay opciones veganas, vegetarianas. Donde yo trabajaba cuando salimos que al Miss Lunch de bienvenida, que tuve como tres. Tenemos un lugar chino, que por cierto, el mejor restaurante chino que he estado en mi vida. O sea, qué rico. También en el este de Londres. La comida internacional aquí es muy buena. Pero bueno, no me voy a desviar. Estábamos aquí en este lunch donde iban a pedir, o sea, como varios platillos para compartir. Y yo de, ay no, este, y yo, soy vegetariana. Y tú, ah, y el de, ah, ok, ok, ¿quién no son vegetarianos? Más de la mitad de la mesa eran vegetarianos y éramos como unos 12 personas. ¿Se imaginan mi felicidad? O sea, cuando yo tuve esa experiencia laboral en México, este, en cuanto a los lunches con las personas y ver qué come el otro. O sea, siempre, siempre, yo era la única. Siempre era de, oye, ¿por qué no te serviste pollo o carne? Y yo, ¿por qué no como carne? Pero, 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 ¿por qué? O sea, casi todos los días tenía que dar una explicación y no estoy exagerando. Y así cada vez en cada comida familiar, en cada, en cada, todos los dos tenían que yo estar dando explicaciones. ¿Por qué soy vegetariana? Cuando debería ser al revés, ¿por qué no son vegetarianos ustedes? Pero bueno, me calmo, ese es otro tema. Como, con una tendencia de veganos y gente que le importa el medio ambiente muy grande. Lo cual, hizo match conmigo. En cuanto a todo lo que hay que ver aquí en Londres. Yo nunca me acostumbré a lo que hay aquí, al Tower Bridge, al Big Ben. Bueno, ok, el Big Ben ahorita no. Pero, el Buckingham Palace, el Trafalgar Square, Rio Tames. O sea, nunca me voy a acostumbrar. Después de seis meses yo seguía tomando fotos, 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 contemplándolo. Y diciendo, ¡qué bonito! O sea, en serio, en serio. Ya había dicho, pero como dos, tres veces se me salieron las lágrimas. O sea, que yo iba sola, solamente al súper o cualquier cosa. Y era como... O sea, no sé, algo que me sorprendió mucho fue ver tantos pericos aquí en La Libertad. O sea, yo aquí desde mi ventana he visto periquitos volando libres. Es como... ¿Qué magia es esta? Este es el paraíso. Pero bueno. Donde trabajaba, hice mis prácticas. O sea, ese es otro tema. O sea, otro tema de lo humano que se me hizo. Cómo tratan a los trabajadores. La de Recursos Humanos era como... O sea, no me acuerdo una vez que dijo, ya hice un plan para que a partir de, no sé, mayo o junio, ahora que vamos a tener más sol, puedan salir a las cuatro en los viernes o creo que antes. Para que puedan aprovechar el sol. Y si ya llevan trabajando más de, creo que tres años, se pueden tomar unas vacaciones de seis meses o tres meses. No, tres meses. Y pueden regresar y volver a tener el puesto que tenían. O sea, yo de... Oh my God. Oh my God. O sea... No sé. Todo el tiempo la gente se iba de viaje. Todo el tiempo tenían vacaciones. Las personas que conocí... O sea, hicieron toda esta experiencia muy mágica. Conocí a mis amigas. Pudimos hacer una colaboración con su compañía Love Londres. Se dio esto de la fiesta del 15 de septiembre. Que, en mi opinión, es la mejor fiesta que he estado en mi vida. Era una energía mariachi. Los bailes folclóricos. La sonora. La original sonora dinamita. O sea, yo estaba grabando y era como... O sea, yo decía, ¿es en serio esto? ¿Es en serio? O sea, si pueden, vayan a ver mi video y hay un poco de lo que les estoy contando. Los acentos son una cosa... Siempre que iba en la calle o en el metro, cualquier lado, y oía sus acentos ingleses. Oiga como... Pero si los veía... O sea, lo voy a oír. Pero qué bonito. O sea, qué bonitos oíen sus acentos. Sobre todo el de aquí, de Londres. Porque hay unos que son del norte de Inglaterra que hice... Jole, incluso no entiendo mucho. Es como... Tengo que poner mucha atención y aún así... Tengo que confirmar de... Me dijiste que... Que ayer llovió, ¿verdad? Dentro de aquí, de Londres. Qué bonito, qué bonito. Y yo por más que trate... ¿Quién like some tea? No. Lo difícil. Lo difícil es que es una ciudad, como ya dije, muy cara. Entonces, cada vez que tenía que ir al super o tenía que pagar el metro. El underground. 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 Me dolía. O sea, había veces que... Así como te arrepintes de comerte un pastel de chocolate gigante y dices... Fuck, no lo debía haber hecho. Había veces que era como... Fuck, no debía haber salido ahí. O sea, cada vez que salía sentía que gastaba en automático 20 libras. Que mínimo eran 20 libras del underground. Cualquier cosa que te da hambre si estás afuera por todo el día. Duele cuando lo conviertes a pesos. No conviertan. No conviertan. Las distancias son muy grandes cuando salíamos a la vida nocturna. Porque aquí está muy buena, es muy seguro y está muy padre. Y hay muchas opciones. Hay un reggaetón. Hay muchos lugares de reggaetón, pero... Reggaetón vintage. O sea, aquí siguen poniendo... Salió el sol. Cada vez que salíamos era como... O sea, ok. Acababas tu fiesta como la 1 o 2. Pero tenías que estar mentalizado que para volver a tu casa te ibas a echar unas 2 horas. No sé por qué. Lo platiqué con un amigo y me dijo... Eso es típico. Es típico de la experiencia londinense. El horrible regreso a tu casa. Me dijo... Yo lo que más he tardado son 6 horas. Y yo... Y me dijo... Tengo un amigo que 9 horas. Y yo... Ay, ya me está. Y me manda el screenshot. Pero de que no lo logró. Y un momento que se quedó dormida en el parque y alguien lo despertó. Es muy difícil. O sea, tienes que en serio calcular muy cañón cómo te vas a regresar. Porque si no... 6 horas son 9 horas. Y no es... Lo que yo más me tardé creo que fueron 3 horas. Y no fue nada padre. El clima. Tengo mucho que decir sobre eso. Yo... Llegué en abril. Y el clima estaba muy mal. Muy mal. O sea, no había sol durante varios días. De repente tantito. Y era como... Y me ponía. O sea, era como... Había veces que me despertaba toda. E iba al trabajo como... Me trataba de despertarme. Y yo... Y el lunch es un poco solitario. Porque aquí como que no acostumbran. O al menos ahí donde trabajaba a comer juntos. Era como que la gente prefiere llevarse su lunch con ellos mismos. Y seguir trabajando. Entonces... La interacción social como que se pierde bastante. Había veces que era como... ¿Por qué estoy tan triste? Si estoy haciendo lo que más me gusta. Estoy haciendo mi sueño realidad. No entiendo. Conforme se fue haciendo más... Hubo más sol y más calor. Todo fue cambiando. Así el ambiente. Todo. Incluso había un señor que... Siempre se sentaba atrás de mí. Y... No sé. Era el menos amable de todos. Todos muy polite. Muy... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo... ¿Qué cosa me dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero bueno. Ya después entendí que es como te estás como adaptando. Como... Ya te estableciste aquí en Londres. Pero ese señor no. Ni siquiera me saludaba. Pues no saludaba a nadie. Y yo de ok. Ok. Así es él. Conforme fue pasando el tiempo. Y fue haciendo más sol y calor. El señor hasta decía chistes. Y me saludaba. Y me ayudaba a abrir mis botellas. Que a veces no podía abrir. Nunca lo relacioné con el clima. Hasta que un día salí con... Varios... O sea, imagínense. Hasta cuando hace buen clima. La gente se reúne y come juntos. En el parque. Bueno. Uno de esos días me empiezan a contar que él es así. Que durante el invierno y todo es súper frío. No saluda a la gente. En cuanto hace más calor y más sol. Hasta el acento le cambia. Y yo... ¿Qué? Pero tiene sentido. O sea, yo me sentía... Hubo momentos que me sentía así como... Que le decía a mi mamá. Mamá, todo bien. O sea... Tiene mucho que no río. Tiene mucho que no va el sol. Hace mucho frío. Está bien cara la comida. Y mamá, ¿qué haces allá? O sea, ¿qué haces allá sufriendo? O sea... Y yo... No mamá. Estoy haciendo mis sueños. Estoy feliz. Y era así. Me dejaba como con un vacío de... De amiguitos. O sea, no... Eso está muy triste. O sea, con... Y... Y me di cuenta que la gente aquí toma mucho. Y es la forma de sobrellevar esto. O sea, no es por nada. Esa es mi... Esa es mi percepción. O sea... Cada vez que salías del trabajo. Fue el lunes, martes, miércoles. Veías los pubs llenos de gente alrededor. Local. Yo siempre así de... Oh my god. Pues que están regalando cerveza. ¿Qué está pasando? ¿No? O sea... Aquí la gente toma y así la sobrelleva. Digo, también en verano siguen tomando ahí. O sea, no crean que eso es lo... Pero llegué a sentir de... Oigan, esto está muy triste. Está muy triste. Este clima. Este no sol. Está muy... No sé. Como que sí me hizo pensar de... ¿En serio quiero estar aquí? Siempre. Así. O en Dublín. En Dublín también el clima es difícil. Hace mucho viento. Pero siento que hay más sol. Es mi percepción. Mucha gente me dice que es peor. No sé. No sé. Y de las cosas raras, yo podría decir que... O sea, a mí es muy raro que en verano toman los parques como playas. La gente en serio ve en bikini. Dijeras, bueno... El fin de semana. No. O sea, de que yo así iba hacia el metro. Y veía la chava en un miércoles a las 10 de la mañana. Con su bikini, su tapetito, sus lentes. Y ahí leyendo un libro. Y yo, o sea, en bikini, aquí en una zona residencial. What's going on? Tal vez la rara soy yo. ¿Por qué yo no aprovecho el sol así, no? Me di cuenta que aquí la gente vive con mucha prisa local. Es muy estresante. O sea, es muy estresante. A mí se me hizo muy estresante. Yo también me andaba en las prisas. Porque no puedes confiar al 100 del transporte público. Aunque es muy bueno y caro. A veces no va a funcionar el vagón. A veces se te va a ir el tren. A veces va a ir más lleno de lo que pensaste. Porque aquí también la horórica está muy cañona. Aunque... No, también está cañona. O sea, de que no hay aire acondicionado. Y ya hay mucha gente. Y vas ahí. Y ni me pregunten cuándo hizo 39 grados. Ese día casi me muero. Cuando veía las noticias. O sea, sus peores noticias eran como... Se atravesó un perro en las vías del tren. Y tuvieron que parar todas. O sea, porque lo fueron a rescatar. Un chavo escaló el Shard. La torre más alta de Londres. Esas eran como sus noticias muy intensas. Y yo de... Qué bonito. O sea... Qué bonito. A comparación de las que puedes leer en México. Y yo amo a México. Pero hay varias cosas que en serio aprecié mucho aquí. En cuanto a seguridad. Y en cuanto a la... No sé. A las oportunidades. Y en cuanto a... No sé. Que no tienes que estarte preocupando... Por si vas a estar seguro o no en el transporte público. O en las calles. Para poder pensar en otra cosa más allá. No sé. Siento que en México esas cosas me detienen mucho de hacer cosas que yo quiero. Tal vez me preocupo de más seguramente. Pero... Como otra dimensión. En la que yo podía ver qué tanto puedo hacer aquí. Claro, me preocupaba por lo caro. Pero no me preocupaba por la seguridad. Y de llevarme mi cámara conmigo. Y de llevarme mi compu conmigo. Y o sea... No sé si me entiendan. Pero es una de las cosas que yo digo que cool. Y ojalá mejoremos pronto en México. Con esto cierro este video. Porque ya me tengo que ir al aeropuerto. Como les dije. Me puso a prueba en muchas ocasiones. Pero ahora sé de que soy capaz de mucho más de lo que yo pensaba. Y esto no termina. Tengo que entregar la tesis. Así que... Nos vemos en Dublín. Espero que les haya gustado este video. Y con este video yo les quiero contar. De que si tienen la oportunidad de irse a otro país. De vivir una experiencia en el extranjero. De irse a la ciudad de sus sueños. Pero tienen miedo. Háganlo. Háganlo. Vean la forma. Todo se va a acomodar. Tienen muchos planes. Que... Por si no te sale el primero. Porque nunca sabes. Y cree en ti mismo. Tú crees en ti mismo. Los demás creen. Y todo pasa. Entonces... Pues bueno. Tengo que creer que voy a hacer la tesis. Que la voy a acabar. Y... Todo va a seguir bien. Así que bueno. Atrévanse. Y gracias por acompañarme en este viaje. Y... Nos vemos pronto. Con más... Experiencias de viaje. Tips de viaje. Y cualquier cosa que me quieran preguntar. Mándenme un mensajito. Y no olviden darle like. Y suscribirse a este video. Por favor. Adiós. O... 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 O Gracias.